El universo de Marvel, en un minuto y así no más. Un día cayó una rubia con poderes y le dijo a Samuel Jackson guarda que hay bichos muy raros dando vueltas por todo el universo. Después se fue y le dijo, cuando la cosa se ponga muy peluda me llamás. Cuento que Samuel se quedó medio asustado y también se quedó medio tuerto y armó como una liga de la justicia. Con un tipo que tiene un traje de metal, un loco que tiene un escudo, un señor que cuando se enoja se pone verde, un rubio menemista, un loco que tiene flechas y Scarlett Johansson. Ellos se enfrentaron un par de amenazas, pa, pum, fa, chas, as. Y después se hicieron amigos de una bruja pelirroja, de un tipo batubla, de un niño araña, de un tipo que se hace chiquito, de un chabón bordeaux, un doctor raro y se enfrentaron a más amenazas. Fli, pa, fa, chas, zum. Y hasta se pidieron entre ellos. Tomá, Gil, no, toma vos, perejil. A todo esto había unas piedritas repoderosas dando vueltas por el universo y este grandote violeta las juntó todas y se las puso en un muente y se volvió repoderoso y quería romper todo. Entonces la muchachada se juntó con otros locos que andaban dando vueltas por ahí por el espacio y juntos lo quisieron detener. Pam, pum, flácate, strácate, kabum. Pero no pudieron ganarle. El grandote chasqueó los dedos y la mitad del universo se murió. Ahora los que quedan vivos van a tener que salvar al mundo. Ah, y antes de morir, Samu le mandó un whatsapp a la rubia que te dije al principio. Fin. ¡Hey, Stanley!